¿Quién eres tú, yo? Si sigues viendo tu ileno El pro de la batería no muera ¿Quién eres tú, yo? ¡Dónde te tumba por la venta! ¡Súper a mi cara, no me dejo! ¡Sigue bailando, no! ¡Soy con mi corazón, no me cuesta más fuerte! ¡Qué lejos de la vela! ¡Súper a tu tiempo! ¡Hoy a mí, ayer se le acaba por la vez a hacer! ¡Súper a tu tiempo! ¡Súper a tu tiempo! ¡Súper a tu tiempo! ¡Que llevo el talento de Colombia, papá! ¡Que llevo el talento de Colombia, latinoamérica! ¡Súper a tu parcero de lado, arriba, arriba, arriba! ¡Que llevo el talento de Colombia, papá! ¡Si, señor!